¡Muchas gracias! Pues ahora sí que nos tenemos que ir. Pero nos vamos a ir con una canción que requiere de toda la energía de esta gente bonita, preciosa. Os la sabéis. Ahí va. Gracias. Vamos a seguir entrando en calor. ¡Arribadita! Dices que siempre estás viajando pero me estás engañando. Sé que puestas sol y que no sales de tu cuarto. Luzes de la calle, te hacen daño cuando sales porque tu mundo es otro mucho más oscuro. Déjalo ya. Sabes que nunca has ido a vernos en un barco. Pero lo único que haces es hundirte. ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! Sabes que pasas por la vida sin salir de tu mentira y que muchos alimentan y que te día a día pa' que te persiguen, te cogen la colombia. Te entierran, te sueltan, todos me dicen. Déjalo ya. Sabes que nunca has ido a vernos en un barco. Quieres flotar, pero lo único que haces es hundirte. ¡Ai! 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 ¡Hu! 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 Déjalo, ya sabes que nunca se trabe Déjalo, ya sabes que nunca se trabe Déjalo, ya sabes que nunca se trabe En un barco Déjalo, ya sabes que nunca se trabe Déjalo, ya sabes que nunca se trabe Déjalo, ya sabes que nunca se trabe